A veces me gustaría ser Más valiente para noches como ayer Para no dejar de verte Para dejar de correr A veces te pienso en ideal Como si no existiera más Nada que pudiera unirnos Nadie que pudiera oírnos Y tú, que no estabas preparado Y tú, que no entiendes calendarios Y tú, que nunca has estado aquí Cuando se despiertan las arañas de sus huecos No puedo dormir, muero por parar el tiempo Sé que estás ahí porque te veo en mis sueños No quiero salir por si acaso no te encuentro Todo esto que has hecho en mí es una droga de diseño Y tú, que no estabas preparado Y tú, que no entiendes calendarios Y tú, que nunca has estado aquí Olvídate de mí Olvídate de mí Y tú, que nunca se despiertan las arañas de sus huecos Y tú, que no estabas preparado Y tú, que nunca has estado aquí Y tú, que nunca has estado aquí Y tú, que nunca has estado aquí Gracias por ver el video.